Gracias, Camí, por la guardia allí en la dependencia policial. ¿Cómo le va, Fioramanti? ¿Qué dice? Bien, bien, buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, trabajando. Bueno. Yo vengo de vacaciones, por si no sabía. No para enrostrárselo, ¿eh? No, no, pero digo, bueno. Me he enterado. Ah. ¿Cómo? Me he enterado que estaba de vacaciones. Sí, 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 sí. Así que, bueno, aquí estamos nuevamente. ¿Anduvo todo bien o cómo lo trataron? Bien, bien. ¿Bien? Ah, bueno, bueno. Lichetti se defendía como un gato entre la leña. Pero andaba. ¡Qué bárbaro! O sea que se defendió bastante bien. Sí, sí. Por las dudas, si me ha cuereado, yo también lo cuereo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Bueno. Bueno, ¿qué ha pasado este fin de semana? Bueno, tomamos una denuncia de un hurto. Se tomó el día 12 la denuncia. Sí. Una vecina en calle Salta denunció al 670 que se levantó de dormir y bueno, toda la mañana que ignorados le habían sustraído del patio una bicicleta modelo inglesa de color negra y una garrafa de 10 kilos, así que radicó la denuncia y se le dio intervención a la UP8. ¿Puede ser que ellos tienen sospechas de quién fue? Sí, manifestaron esa sospecha y por eso mismo se estaba trabajando a ver si podemos hacer alguna diligencia en las últimas horas. Ese sería un sujeto que ya tiene a maltrar a todo el barrio, ¿no? Sí, sí, tiene antecedentes. Y después ya pasamos al día domingo, recibimos un llamado a las más o menos una de la mañana, una y media, donde por parte del hospital, del ingreso de una persona de sexo masculino, un joven de 19 años que tenía una herida de arma de fuego. Nos constituimos en el nosocomio y bueno, se pudo hablar con esta persona que manifestó que en momentos que él se encontraba junto a amigos en calle Doliera al 1119 aproximadamente, en la vía pública estaban, pasa una moto y desarrojó un disparo hacia donde se encontraban el grupo de jóvenes y bueno, le impacta en una de las piernas, pierna derecha. Así que bueno, por suerte eran lesiones de carácter leve, era un roce. Pero bueno, ese joven en un momento de la atención médica se retiró del hospital, no quiso erradicar denuncias. Así que nosotros arrancamos de oficio las actuaciones porque no tenemos el testimonio, no quiere erradicar la denuncia de lo que pasa. No sé que supone que es un problema de vieja data con otras personas, pero bueno, no lo dejan claro. Ahora, ¿y él pudo identificar o no pudo dar algún...? Manifiesta que no lo conoce, pero que sí tiene problemas con otras personas, todo muy por arriba. ¡Qué bárbaro! Una cosa increíble, Dios mío. Todos los solucionan, los tiros, los golpes, los apuñalamientos, una cosa increíble, ¿eh? Sí, sí, es así y bueno, en este caso no aporta nada. Nosotros sospechamos de que esta persona lo conoce y demás, pero bueno, no quiso aportarlo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué más pasó? Y más o menos también a una y media, a dos de la mañana, se recibe un llamado donde daban cuenta que en el jardín 905, que está sobre el calle San Martín e Intercesión Acevedo... ¿901? Sí, 901. Andaba gente arriba de los techos. Sí. Así que fue el móvil al lugar y bueno, al hacer la requisa del jardín, se encuentra con dos jóvenes sobre los techos, así que proceden a la aprehensión. Un menor de 16 años y el otro de 17. Son trasladados a la dependencia, bueno, se ubicó gente del establecimiento y no hay nada roto, aparentemente no sustrajeron nada. Así que se le hizo una causa con la Fiscalía del Joven de San Nicolás y puso la carátula como violación de domicilio. Fueron notificados de la formación de la causa y después entregados a los padres. ¿13 y 17 años? No, 16 y 17. Ah, 16 y 17. Un lugar que ya ha sido lamentablemente víctima de algún robo, ¿no? Sí, sí, en otras oportunidades hemos tenido la mala suerte de que han entrado y han sustraído. Ahora, también hay gente ahí, o ya terminó lo de la gente que esperaba por la venta de entradas del festival. ¿Cómo, cómo? Que digo que ya terminó, porque había gente, recuerdo ustedes, todos estos días haciendo cola ahí para la venta de entradas del festival, a metros de ahí del jardín, digo, o sea, o no había ya gente el fin de semana esperando. No, hoy arranca recién de vuelta a la venta, así que seguramente va a empezar a ver cola, pero anoche no había gente. No, no, porque digo que han aprovechado también esa oportunidad, ¿no? De que no andaba nadie. Sí, sabemos que algún vecino o algo ha llamado, ha visto algún movimiento raro, ha dado conocimiento. ¿Qué más ocurrió? Más o menos eso es todo lo que pasó en lo que hace el fin de semana. Le hago algunas consultas. Cerca de la medianoche, ya del domingo, o sea, noche del sábado, ya madrugada del domingo, fueron requeridas las ambulancias en el sector, allí cerca del balneario, aparentemente por una pelea. ¿Ustedes tomaron intervención sobre eso? No, no, no tomamos intervención. Y tampoco hay denuncia. Así que desconocemos qué es lo que puede haber pasado. Porque aparentemente el llamado que el SAME habría recibido sería justamente por eso, se habían dirigido al lugar, pero no pudimos saber, no pudimos precisar en virtud de qué. Lo que se sospechaba era una pelea, pero no más que eso. No, no, la verdad que lo desconocemos. ¿Del incendio en el depósito y en César y Cenut se pudo avanzar en algo más? No, no, lo que había aparentemente estaba vacío, bueno, habían roto una vidriera para entrar a un ventanal y había adentro como que estaban haciendo fuego en un lugar como si estuvieran haciendo un asado, una madera de cajones y eso, pero no había afectado nada del depósito. ¿Pudo haber sido intencional? Sí, sí, muy probable, de la forma que lo hicieron. Es como que ha habido gente que ha estado adentro y, bueno, iniciaron un fuego a un costado, pero sin consecuencias mayores. Así que fue controlado inmediatamente y no pasó más que eso. Que lo vieron los vecinos, ¿no? Alertaron a los vecinos. Fioravanti, también a la gente ahí de la cancha de Costa Azul se encontraron el sábado por la mañana con que les habían llevado materiales de construcción, les habían roto aberturas. ¿Hicieron alguna denuncia de esto? Sí, de eso hay denuncia y, bueno, el personal de calle estaba investigando la misma. Sabemos que les llevaron algunas aberturas, cementos, y estaban tratando de aflojar otras, ahí lo habían golpeado. Así que el personal del gabinete de calle estaba trabajando a ver si podemos, en las últimas horas, pedir un allanamiento o alguna diligencia referente a la misma. ¿Anoche se hizo algún procedimiento cerca de la medianoche? No, no, no. Lo único que tuvimos fue estos dos casos que yo le expresé, el abuso de arma y la violación de domicilio ahí en el jardín. ¿Por qué? ¿El del arma fue ahí en Doliera? ¿Es casi serrano eso? Al 1119, no tengo presente. No, mucho más adelante. Porque yo pasé ayer justo cerca de la 1 de la mañana por la zona del Bajo y vi que había dos móviles ahí en Doliera y Serrano. Doliera al 100. Y esto fue como a la 1 y media, 2 de la mañana. Por ahí estarían dando vuelta después que tomamos conocimiento de dónde fue el lugar. Dígame, ¿de robos de bicicleta, además de que usted contó, hubo alguna otra denuncia? No, no. La única que tenemos es que la sacaron del patio y de la casa. Bien. Y por último, hablábamos con el fiscal hace un rato sobre el accidente. ¿En total fueron 93 los emboltorios que se encontraron, los ladrillos de marihuana? Sí, en un primer momento había 91, que se juntaron del lugar con los testigos. Pero bueno, después se dispuso un rastrillaje en las inmediaciones porque vimos que estaban esparcidos desde la posición del auto a una distancia bastante grande. Así que empezamos a hacer un rastrillaje con el personal policial, con los testigos. Estando el fiscal ahí en el lugar, el doctor Granda y el secretario, que era el doctor Ocampo. Y se lograron encontrar tres más. Pero bueno, no descartamos por ahí que se haya... Cuando el personal llega había mucha gente en el lugar. Gente que había bajado del tren. Y gente de vecinos que estaban en todo lugar del hecho. Ayer a la tarde un vecino me llama y me dice tenés que ver el desfiladero de gente que hay en este sector de las vías del ferrocarril. Yo digo, ¿pero qué? Pensé que estaban haciendo alguna pericia. Y le digo, ¿que están periciando el lugar? No, no, me dice. Hay gente, hasta incluso chicos, me lo contó un vecino, que miraban en los pastos, en las alcantarillas. O sea, yo no sé si pretendían encontrar algún ladrillo extraviado. Una cosa realmente... La verdad que no lo podían creer cuando el vecino me lo contaba. Es muy probable. Bueno, nosotros cuando hicimos todo el rastrillaje, bueno, lo hicimos con la ayuda de los bomberos que nos prestaron los equipos de iluminación que tienen. Y se buscó y se encontró eso. Pero no descartamos de que por ahí gente que haya estado en el lugar, cuando llega el personal policial, se retiran. Empezamos a delimitar la zona para que se retiren sobre lo que estaban. Y bueno, en ese momento no sabemos si momentos antes pudieron sustraer algún ladrillo o algo que estaban en un lugar. ¿Y el herido está con custodia policial en el hospital? Sí, está prendido, comunicado. Y bueno, justamente ayer del juzgado federal de Campana nos llamaron para que se le haga un uniforme médico a los fines de determinar las condiciones, cuándo está en condiciones de prestar la declaración testimonial, cuándo puede ser trasladado a prestar la declaración testimonial y fecha aproximada de que puede dejar el hospital. Así que por ahí en horas próximas podemos tener novedades que lo intenten llevar o algo, o que venga alguien de ellos a tomarle alguna declaración indagatoria acá en el hospital. Bien. Fioravanti, le agradezco mucho la gentileza que tuvo a atendernos, ¿eh? No, no, por favor. Que tenga buen día. Hasta luego. Antes que nada, ¿hubo alguna amenaza con el detenido ahí en el hospital? No tenemos conocimiento. No sabemos si... La custodia es porque él está prendido, ¿no? No por otra cosa. ¿No porque lo hayan vertido alguna amenaza o algo por el estilo? No, no, no. Él está detenido en el momento en que se encontró la mercancía de droga en el lugar del hecho. Él estaba siendo trasladado en ese momento. Así que automáticamente se le puso custodia y fue llevado al hospital con la permanente custodia. Pero, repito, amenazas contra su vida, ¿verdad? No, no. Nosotros no recibimos nada. Y ningún familiar de él o algo que se nos haya acercado a decir que está pasando esa situación. Bien. Gracias, Fioravanti. No, no, por favor. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, la palabra allí el subcomisario Facundo Fioravanti. Camila, gracias por la espera allí y por el contacto con la información policial de esta mañana. Así que te aguardamos aquí en el estudio. Bueno, perfecto. Ahora voy para allá. Gracias, Camila. Gracias. Nuestro móvil desde la comisaría repasando los hechos de las últimas horas. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Danilo Galeana. Y un espacio para informarte. Hasta las 13. En tu radio hacemos contacto directo.